Mira, esto viene enmarcado dentro del programa PIESI que hemos renovado durante este año, que uno de los objetivos era continuar con la capacitación de los docentes en prácticas de enseñanza para la internacionalización de la educación superior. En ese marco, otro de los objetivos era elaborar toda la normativa que regule este tipo de prácticas. Y con gran satisfacción puedo decir que luego de un arduo trabajo, tanto de Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional como de Secretaría Académica, las comisiones que trabajan al interior de estas secretarías, hemos elaborado la normativa y hoy ingresa en el Consejo Superior. Entonces va de la mano la capacitación con la normativa, porque la idea sería que en abril aproximadamente, abramos una convocatoria para este tipo de prácticas y que ya en el segundo semestre podamos estar implementando algunas de ellas. ¿Y esta capacitación que hoy comienza? ¿Qué ejes va a tener? ¿Qué características? Básicamente es capacitación en metodología. Hoy va a ser una jornada introductoria, sobre todo para docentes que no han podido participar en las capacitaciones anteriores, que se llevaron a cabo el año anterior, pero básicamente es la metodología. Luego esto va a continuar con jornadas durante febrero y marzo y va a culminar con la elaboración de un proyecto listo para presentar en la convocatoria. Mencionaba recién, Secretaria, que hoy ingresa al Superior esta normativa que han desarrollado. ¿Qué relevancia tiene para la institución contar con este tipo de documentos? Bueno, es sumamente importante porque nosotros esperamos hasta un cambio que podríamos decir cultural, porque hoy por hoy se viene llevando a cabo este tipo de prácticas, pero en base a esfuerzos personales. Y nosotros desde la institución, desde la gestión, queremos acompañar esos esfuerzos y aliviarlos. Entonces, ya teniendo el marco normativo, la gente ya sabe qué es lo que tiene que hacer, cómo lo debe hacer y cómo lo debe implementar. Entonces, bueno, esto es un esfuerzo conjunto de la gestión, los docentes y, por qué no, también los estudiantes. ¡Gracias!